Se acerca la Navidad y a todo el Congreso va a alegrar, pues además del sueldo, la gratificación y los otros beneficios, ahora también recibirán un bono de 1700 soles. Se abusan, todo es para sus bolsillos, para sus intereses, para sus beneficios, con el dinero de todos nosotros. Dan asco. Y yo acá esforzándome de las 7 de la mañana, viniendo a trabajar tempranito, jalando clientes, corriendo por mercadería. ¿Qué le regalería a usted de repente a ellos? Una concha. Pero gran taza. Con el 94% de desaprobación, el Congreso de la República es una de las instituciones más rechazadas en el país. Pero, ¿cuáles han sido los méritos que han llevado a los autodenominados congresistas del Bicentenario a ese nivel de desaprobación? Todos juntos vamos a ser tres vivas, porque somos los congresistas del Bicentenario. ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¿Qué pasa, colegas? ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¡Viva! Otra más por si acaso. ¡Viva los congresistas del Bicentenario! A lo largo del 2024, los hemos visto involucrados en diversos escándalos, desde investigaciones periodísticas hasta serias denuncias penales. Eso pasa en todos los parlamentos y es normal. Haciendo costosos viajes al extranjero, eso sí, con la plata de todos los peruanos. Me salió carísimo. Lo que pasa es que es un país un poquito carito. Pero lo que casi se ha vuelto una costumbre son los congresistas mochas sueldos. Esos que a pesar de tener todas las gollerías habidas y por haber, también recortan el sueldo a sus trabajadores. Me avergüenza este circo en el que nos hemos convertido. Aquí no hay distinción de bancada, pues los hay de todos los colores, desde Fuerza Popular, como María Cordero Yontay. Entonces, no sé, no es que no tengas, o sea, yo necesito, o sea, eso es el tema. Las operaciones no esperan, son personas que me han ayudado en campaña. Hasta Perú libre, como es el caso de María Agüero, cuya casa fue allanada hace unos días por el caso Mochasueldo, mientras ella estaba de viaje en Venezuela. Pero fue el proyecto de ley 3208 que, según los especialistas, favorece el crimen organizado, el que provocó la indignación de la población. En medio de la ola de extorsiones y muerte, los transportistas salieron a marchar. ¡Ya basta ya de tanta delincuencia, por favor! ¡Qué hace el gobierno, no hace nada! ¡Es la Navidad! ¡Vamos a gozar! ¡Es la Navidad! Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, Eduardo Salguana, informó que han aprobado un bono de 1.700 soles para todo el Congreso. Haciendo cálculos, solo esta Navidad los congresistas se llevarían casi 40.000 soles, con su sueldo, la gratificación, las asignaciones y este bono de 1.700 soles. Sinvergüenzas. Mientras uno, ¿qué tiene que hacer para llevar ese monto? Trabajar un montón. No les debe dar ni un solo a esos sinvergüenzas que no hacen nada. La gente hace caldo de huesos, la gente hace sopa de piedras, mientras ellos viven la gran vida. Y eso no es justo, con la plata de nosotros. Plata de todos los peruanos, que será repartida como regalo de Navidad en la Plaza Bolívar. Mientras que en la calle, millones de peruanos hacen malabares para llegar a diciembre. Yo rematando mis camisas, 15 soles, 30 soles. Mira, esa camisita que a mí me ha costado más la producción, que está la vendiendo ahorita a 15 soles. Rematando en pocas palabras, porque yo tengo que sacar mi mercadería, ¿qué voy a ganar? ¿Usted qué le regalaría por Navidad a los congresistas? Yo, la verdad que nada. Más bien, les daría una escoba para que se puedan hacer algo, para que barran, que hagan esto, al menos para que justifiquen su sueldo. Una patada, como decía mi papi, una patada en el bote y chao. ¿Qué le regalaría a usted? Una concha. Pero un grandazo. Como dice la canción de Héctor Lavó, esta Navidad el Congreso va a gozar.